Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Ya se cumplen 24 días desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas, al que poco después se sumó Hezbollah. Se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para millones, aseguró Naciones Unidas al hacer un llamado aún inminente cese al fuego. Se ha informado que más de 3.400 niños han sido asesinados. Tristemente, esta cifra aumenta todos los días. Gaza se ha convertido en un cementerio de niños y es un infierno para los demás. Según estima la UNICEF, a diario un promedio de 420 menores pierde la vida o resultan heridos a cuenta de este conflicto y a la fecha 940 se encuentran desaparecidos. ¿Qué hizo mal? Él tiene 7 años, lo digo por jamás, culpo a jamás. En la casa solo había niños y mujeres, nadie más que mujeres y niños solo estaban amasando y horneando. No me digan que habían hombres adentro, con rifles y misiles, y los niños simplemente estaban jugando al fútbol en la calle. No hacían más que jugar. Según el Organismo de Socorro de la ONU, desde el 7 de octubre, 67 de sus trabajadores han perdido la vida en Gaza y 44 de sus instalaciones han sido destruidas. Israel continúa la escalada de sus operaciones y cohetes siguen siendo lanzados. Según el Ministerio de Salud Palestino, 50 muertos habría dejado un reciente ataque aéreo al campamento de refugiados de Jabalía. El gobierno israelí indicó que hubo enfrentamientos con jamás en túneles de los que dio a conocer hace tres días por su existencia bajo hospitales. Y el futuro de los 239 rehenes que se encuentran en poder de jamás es incierto. No hemos renunciado a ningún esfuerzo para recuperar a nuestros rehenes de ninguna manera posible. No nos rendiremos, pero al día de hoy no vemos un acuerdo a la vista. Laura Sepúlveda, Voz de América.